En más un video de la serie Revolución Industrial 4.0, regreso a la luna. ¿Por qué? En este video vamos a ver por qué ahora todos quieren ir a la luna. En el 23 de agosto de 2023 pasó algo importante. En ese día, una nave de India, la nave llamada Chandrayaan-3, aterrizó en la luna. Y fue un importante hito de ingeniería, un importante hito de desarrollo espacial, porque esa nave aterrizó en el polo sur de la luna, que no es una parte del satélite donde es fácil hacer operaciones de aterrizaje. Así que con ese hito, India pasó a ser el primero país a llegar al polo sur de la luna. Unos pocos días antes, en los días 19 y 20 de agosto de 2023, también la nave Luna-25, una misión de Rusia a la luna después de 50 años, o sea, la misión anterior, Rusia todavía era parte de la extinta Unión Soviética, intentó llegar a la luna. Sin embargo, la misión se estrelló contra la luna por un problema técnico. Algo similar pasó también con una nave de Israel en 2019. La nave Bereshet-1, lanzada por la empresa SpaceIL, una empresa de Israel que es una empresa privada sin fines de lucro, que desarrolla misiones al espacio. Desarroba Bereshet-1 y está desarrollando Bereshet-2, también para ir a la luna. Y en nuestro video que tenemos aquí en el canal sobre el programa espacial de China, también mostramos que China ya tiene un robot circulando por la luna, un rover circulando por la luna. Ese rover está estudiando el suelo de la luna, está estudiando la composición de minerales que tiene y otras reservas que la luna ya sabemos que tiene también. Y también sabemos que está el programa Artemis de Estados Unidos, o Artemisa, como lo llamó algunos, que es un programa de retornar el hombre a la luna. Ya tuvo la misión Artemis 1, que fue una misión sin tripulación, que estuvo orbitando la luna por varios días. Y en el año que viene debemos tener la misión Artemis 2, que ya va a ser tripulada, pero todavía no va a descender a la luna, algo que va a ser la misión Artemis 3. Todo eso contamos en el video que tenemos aquí en el canal sobre el proyecto Artemis. Además de todas estas misiones, países como Japón, Corea del Sur, Italia, también tienen planes de enviar misiones a la luna. Entonces, nos podemos preguntar, ¿la luna de nuevo? ¿Por qué? ¿Por qué estamos viendo el regreso del hombre a la luna en este momento de nuestra historia? Nosotros sabemos que 12 personas ya pisaron la luna. Dos astronautas por cada una de las seis misiones Apolo que lograron llegar y descender al satélite. Pero eso pasó entre los años 1969 y 1972. Si hacemos la cuenta 1972 a los años actuales, estamos hablando de 50 años. 50 años sin interés por volver a la luna, cuando la verdad ya teníamos la tecnología para ir y descender al satélite. Así que, ¿qué pasó? ¿Por qué hay ese interés actualmente? Hay varios factores que llevan a ese interés por la luna de parte de los países y de las agencias espaciales principalmente. El primero factor es que se confirmó que en la luna hay agua. El agua en la luna está congelada y está básicamente concentrada en los polos de la luna, donde hay muy poca radiación solar, muy poca insolación durante todo el año. Es por eso también que es importante la misión de India que ya mencionamos que llegó al polo sur de la luna, porque es donde se cree están los principales reservorios de agua congelada en el satélite. La importancia de tener agua es que el agua viabiliza varias cosas. En primer lugar, por tener agua, se viabiliza el cultivo en la luna, o sea, permite la permanencia del hombre, ya que pasa a tener agua para tomar y pasa a tener agua para poder cultivar plantas, alimentos, obviamente dentro de ambientes controlados, pero ya va a tener agua para eso. Otro punto importante de tener agua es que el agua se puede separar entre hidrógeno y oxígeno. Y con oxígeno pasamos a poder respirar, o sea, vamos a tener reservas de aire respirable en la luna, que podemos utilizar obviamente también dentro de ambientes controlados, pero que la gente pueda estar de una forma cómoda en la luna, en viviendas o en puestos de trabajo en la luna, y con eso poder respirar normalmente oxígeno. Otro punto importante de tener agua es que en esa separación de hidrógeno y oxígeno, pasamos a tener también combustible para cohetes. Eso viabiliza producir naves en la Tierra que pueden salir de la atracción gravitacional de la Tierra y recibir en el espacio más combustible para poder seguir viaje más lejos. Eso es muy importante porque cuando miramos un cohete en la base de lanzamientos, vemos un artefacto enorme, pero solo una pequeña parte es la cápsula. Solo una pequeña parte es el compartimiento de carga útil del cohete. El resto es tanques de combustible que se queman para poder poner el cohete en órbita, o sea, para lograr escapar de la atracción gravitacional de la Tierra. Si tenemos como rellenar los tanques en el espacio, podemos hacer naves más pequeñas y más baratas. Además del agua, otro punto interesante de la luna, y por eso hay ese interés renovado por el satélite, es la existencia de minerales. Ya se sabe comprobadamente que hay en la luna hierro, aluminio, magnesio, platino, todos los minerales que nosotros utilizamos aquí en la Tierra en procesos industriales. Entonces, ya que el agua habilita la permanencia en la luna, podemos construir fábricas en la luna y de ahí construir naves para ir a buscar otros mundos. Y como la atracción gravitacional de la luna es muy poca, hay muy poca gravedad en la luna, no se necesitaría construir en la luna naves que tengan tanques de combustible tan grandes, porque con muy poco esfuerzo mecánico de la nave, ya se puede poner en la órbita de la luna, ya se puede alzar vuelo al espacio. Entonces, los minerales en la luna habilitan la transferencia de fábricas de naves a la luna, ya que las personas van a poder permanecer porque hay agua, y con eso tener naves mejores, tener naves mucho más livianas, con mucho más capacidad de llegar a otros mundos. La otra razón por la cual hay interés por la luna en este momento, son las tierras raras. Las tierras raras son un grupo de 17 elementos químicos que se utilizan para procesos especiales en nuestra industria. Lantano, Samario, Gadolino, son algunos de los ejemplos de tierras raras. Estos elementos son, como el propio nombre dice, raros en el planeta Tierra. Son muy difíciles de encontrar y no hay jacimientos de ese tipo de elementos. Simplemente están combinados con otros elementos y esparcidos por todo el planeta, haciendo con que su explotación sea muy difícil y muy costosa aquí en la Tierra. Esas tierras raras se utilizan hoy en computadoras, en teléfonos celulares, en baterías, o sea, en artefactos de tecnología que utilizan esos tipos de elementos. Y buscar esos elementos en la luna sería algo hoy ya viable, si podría ser, con las naves que tenemos. Por supuesto, habría que desarrollar más para que sea algo económicamente viable en cantidades importantes. O sea, las tierras raras es otra atracción que está llevando los países a regresar a la luna. Y un factor más que despierta el interés de los países por nuestro satélite es la existencia de helio-3. El helio-3 es un isótopo del helio. Nosotros lo que más tenemos en la Tierra es el helio-4, que es un elemento químico cuyo núcleo tiene dos protones y dos neutrones, por eso el 4. El helio es uno de los gases nobles, o sea, un elemento que no se combina con otros, no tiene la necesidad de combinarse con otros. Pero el isótopo helio-3 es una de las substancias más abundantes en el universo, pero en la Tierra hay muy poco. Y la razón es el campo magnético de la Tierra, ese que nos defiende de la radiación solar. Lo que pasa es que el helio-3 se produce a partir de las reacciones atómicas en las estrellas, como el Sol. El Sol deriva su energía de reacciones de fusión nuclear entre hidrógeno, helio y otros isótopos. Y eso genera helio-3, que viene en los vientos solares, en la radiación solar. Nuestro campo magnético nos defiende de esa radiación solar, nos defiende de los vientos solares, y eso es uno de los factores por los cuales se desarrolló la vida en nuestro planeta, por esa protección que el planeta tiene contra los vientos solares. Bueno, la Luna no tiene esa protección, la Luna no tiene atmósfera, no tiene campo magnético. Por eso, el helio-3 se acumula en la Luna, y ya se viene acumulando por miles de millones de años. El helio-3 tiene muchas aplicaciones en la medicina, en la criogenía, porque es un gas que soporta temperaturas muy bajas, pero principalmente es un elemento que viabilizaría, de forma mucho más fácil, mucho más rápida, la generación de electricidad a partir de fusión nuclear. Como prácticamente no tenemos helio-3 en la Tierra, lo que estamos buscando hacer en términos de fusión nuclear es combinar átomos de deuterio con átomos de tritio, que son dos isótopos del hidrógeno. Pero si imitamos la fusión nuclear del Sol, por ejemplo, que combina helio-3 con deuterio, o sea, un isótopo del helio con un isótopo del hidrógeno, ese proceso puede ocurrir de una forma mucho más eficiente. Entonces, con pequeñas cantidades de helio-3, podríamos generar muchísima energía, energía abundante a partir de fusión nuclear. Y esta, sin duda, es una atracción importante por la cual los países están buscando establecerse en la Luna para poder utilizar esas reservas de helio-3 que están en el suelo lunar, que están ahí mezcladas con el regolito lunar, con lo que tienen en el suelo de la Luna. Entonces, si podemos utilizar eso y generar electricidad a partir de fusión nuclear utilizando helio-3, sería algo espectacular, porque tendríamos energía abundante y muy barata. El establecerse en la Luna también viabilizaría mucho lo que ya cubrimos en un video acá en el canal, que es la minería espacial, porque se podría crear naves en la Luna con capacidad de interceptar asteroides y hacer minería de esos asteroides. Sacar esas naves de la Tierra sería un gasto muy grande porque se necesitaría muchísimo combustible para poder lanzarlas al espacio. De la misma forma, la presencia en la Luna nos viabilizaría llegar con mucho más eficiencia y mucho menos costo a Marte. Ya tenemos un video también aquí en el canal en el que preguntamos ¿Será Marte nuestra próxima casa? Porque ya sabemos, también por videos que tenemos aquí, que Venus seguramente no será. No dejen de ver también el video sobre Venus que tenemos aquí en el canal. Por todos estos factores, es que hoy hay un interés renovado por la Luna y vamos a ver ese interés creciendo a la medida en que estamos desarrollando más tecnología que va a permitir el establecimiento de colonias en la Luna, el establecimiento de personas en la Luna y trasladar fábricas para que se puedan armar en la Luna naves que nos van a permitir llegar a otros mundos y con eso transformar la humanidad en multiplanetaria. ¡Gracias! ¡Gracias!